Hola Sena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, qué bueno, encantada Terminamos el primer módulo, hoy es 23 de febrero del año 2019 y terminamos este primer módulo en lo que fue la modalidad intensiva del Diplomado de Vidas Pasadas Un grupo pequeño, todas guerreras Gracias Estamos en un lugar muy acogedor en este ámbito tan pequeño y tan nuestro, ¿no es cierto? Sí, muy íntimo, muy agradable Es una vivencia increíble que me llevo en mi alma Estar con la naturaleza, con la madre naturaleza, le da a uno mucha energía para poder hacer este trabajo que es tan importante para nosotros Me gustaría que nos contaras cuál es tu experiencia con respecto a este primer módulo en el aprendizaje de la terapia de vidas pasadas Bueno, quiero comentarles que yo he realizado a lo largo de 30 años de mi vida, la mitad de mi vida infinidad de diplomados, cursos, seminarios, hasta tengo una maestría en terapia gestal siempre buscando mi autoconocimiento, siempre tratando de mejorar yo y ayudar a mejorar a los demás Y en este viaje no me había encontrado con algo tan profundo, tan completo, tan inmenso como es la terapia de vidas pasadas Me encuentro agradecida con Dios, con la vida y sobre todo con Lili que nos ha permitido o me ha permitido conocer esta terapia Y a pesar de que es un trabajo, algunas veces puede ser difícil autoexplorarnos Se me ha hecho fácil al lado de ella porque es una persona muy paciente y sobre todo muy amorosa Muchas gracias Es algo que me ayuda mucho, me ayuda mucho a conocerme y sobre todo a comprenderme y amarme un poco más Muchas gracias Sena, esto recién empieza, todavía faltan los módulos, nos vemos en julio Y bueno, seguiremos con el aprendizaje para ustedes y para mí también Porque en realidad yo hago esto porque mi alma pide que lo haga Y muchas gracias Gracias, gracias Gracias a ti Lili, gracias a este espacio Y muchas gracias a tu alma Porque si no te hubiera traído a México no hubiera tenido la experiencia de vivir esto Muchísimas gracias, te llevo en mi corazón Gracias, gracias Muchas gracias Son verdaderas palabras